El tiro de esquina, el cabezazo de Walter, yo vi, Arroyo, controlo, Arroyo, dispara, gol, 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 que digo gol, gol, la manera de golpear la pelota de Arroyo es extraordinaria, la pelota va abriendo, el conejo se tira de donde está, le tira el manotazo, pero no alcanza ni siquiera a rozar la pelota, golazo de Arroyo, eh Qué gran gol, cómo va abriendo el balón, no, el balón va haciendo una curva, insisto, no lo que es el fútbol, en un balón